¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos finalistas, Cantador Mayor 2014, segundo finalista, premio entregado por demanda del señor Sidney Saturnino. Y dos finalistas, Cantador Mayor 2014, con un joven natimo, Jorge Luján Jardá. Y dos finalistas, entrega de premio por demanda del señor Sidney Saturnino, segundo finalista. De donde estaba ahí con el primer finalista y Cantador Mayor. ¿Promé finalista, no? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Y ahora se va a ir para el primer finalista, primer finalista. Pruebete finalista. ¿Quién está? ¿Quién está? Pruebete finalista, entrega de triunfo por demanda del señor Pacífico Domacasey. Pacífico Domacasey. Promet finalista Cantador Mayor, 2014. En la canta con joven, positivo y activo, Promet finalista Jairis Peter. Promet finalista Jairis Rich Peter. Cantador Mayor, Minister de Enseñanza y Cultura, señora Ayrin Dec, presente en el escenario, cinta y sombré mayor, of Lensu Mayor, de casa que es Lensu, sombré, sombré of Lensu, representante de MCB, representante de MCB también presente. Se coma una carta ambas que se maldita, señora Ayrin Dec! El Caio García. ¡ killer! ¡ killer! ¡La civilization! ¡¡Mre un bombón!!!